Buen día para todos, mi nombre es Adison Monsalve, esto es un demo de uso de la plantilla Curso UTB-Z. Como es una plantilla, solamente le vamos a dar doble clic y se nos va a generar un archivo nuevo con otro nombre listo para que lo guardemos como un archivo normal. En esta plantilla vamos a ver que iniciamos con algo sencillo, listo para un título. Digamos que esto sea una clase de maquetación web, podría ser, listo. A partir de acá pues simplemente iniciamos nuevas diapositivas y cada una de las diapositivas pues tendrá todos estos diseños disponibles con una descripción bastante clara de lo que hace. Para este demo voy a utilizar un esquema, previamente he creado un esquema de una presentación. Este es un editor de texto, lo que está al lado izquierdo es el título de la diapositiva, lo que está con una tabulación es el contenido, así que este sería mi presentación. Entonces voy a ir a mi presentación, voy a decir que inserto diapositivas desde este esquema, simplemente lo tengo en el escritorio y bueno, ya tenemos las diapositivas. Ahora, comencemos a convertir esto con esta nueva plantilla. Esta maquetación y prototipado pues sería como el nombre de la clase o el nombre de la sesión. Como tiene título podríamos utilizar uno de estos y bastante rápido creo que ya lo logramos. Adicionalmente, en cuanto al diseñador detecta los estilos, también me ofrece otros estilos que están disponibles también en esta parte de las plantillas, así que sería cuestión tan simple como de hacer un clic y cambiar en cada uno de los estilos que desea. Perdón, era un título, así que vamos por acá. Adicionalmente, por ejemplo, hay algunos diseños que son más de tipo administrativo. Entonces, por aquí, aquí ya tenemos una sección administrativa con título, este tiene subtítulo, perfecto. Un solo clic y ya estamos. Entonces, a esta le vamos a crear o más bien asignar uno de estos estilos. Voy a utilizar tal vez este, perfecto, ya está. A la siguiente, digamos que me interesa colocar una imagen, tal vez. Voy a buscar algunos de los diseños que tienen espacios para imágenes. Por ejemplo, este, tal vez. Este, se va bastante bien. Por supuesto, podemos seguir trabajando el PowerPoint de toda la vida. Podemos hacer ajustes si es necesario. Y nada, creo que aquí podríamos entonces insertar también imágenes. Si esto es, vamos a buscar aquí oculto, podría ser. Me sirve, me gusta esta imagen. Bien, y listo. Todavía podemos incluso hacer pequeños ajustes si es lo que quisiéramos. Así que no hay problema con este, ese uso de toda la vida. Ajustar las imágenes si es lo que queremos. Y por supuesto, si llegara el momento y lo desean de pronto, pues, podrían todavía hacer algunos efectos y cosas propias de PowerPoint. Sigamos. Todo este tipo de contenidos también, como son objetos, pueden ser convertidos con un solo clic. Es decir, esto sigue funcionando sin ningún tipo de restricción. Adicionalmente, esto que está acá, todavía podríamos, si lo necesitáramos, venir a cambiar los colores, buscar algún ajuste adicional, si lo quisiéramos. Incluso, si llegaran a ser bastante complejos. Voy a utilizar, por ejemplo, este que me parece bastante visual. Y esto lo vamos a utilizar para generar también otro SmartArt. Podría utilizar cualquiera de estos, estaría bien. Ahí está. Nuevamente, todo el esquema de color sigue funcionando. Y, pues, si quiero, finalmente puedo hacer transformaciones rápidas. En este caso, como tenemos íconos, también podríamos seguir utilizando íconos. Voy a utilizar estos, esto es documentación. Así que vamos a buscar documentos. Creo que me serviría este, por ejemplo. Y, pues, nada, la personalización de los íconos y todo, pues, también lo podrían seguir haciendo si es que lo requieren. Hay algunas diapositivas con diseño especial. Esto, digamos que es una cita. Entonces, tenemos algunos disponibles para ello. Simplemente es un solo clic y ya aparece. O, en algunos casos, también tenemos unos diseños más limpios. Este es otro ejemplo donde el diseñador automático ya también comienza a utilizar las plantillas de base. Así que podríamos hacer un solo clic y de inmediato tener ese tipo de opciones. Podríamos incluso crear una nueva, darle clic y digamos que me interesa alguna de estas. Esta está chévere. Así que podríamos hacer clic en uno, en dos, aquí en tres y colocar las tres opciones de acá también. Bueno, digamos que voy a copiar y pegar rápido. Perfecto. Eventualmente, también tenemos muchos momentos de colocar código. Por ejemplo, acá tengo un código sencillo. Digamos que me interesa de aquí a cerca. Podríamos utilizar alguna de esas plantillas que ya están listas para código. Por ejemplo, esta. Si eventualmente lo requieren, también pueden dar atributos de color y demás. Pero creo que me gusta un poquito más otras opciones. PowerPoint soporta esquemas de color. Directamente lo voy a copiar acá y lo voy a pegar acá y él ya me trae todo el esquema de color. Ya sería mucho más sencillo de pronto venir aquí y copiarlo. O incluso, si mi código viene de una imagen, podría utilizar esta otra diapositiva. Vamos a generar una imagen con este código. Voy a quitar estos controles. Voy a copiar esto. Aquí podemos insertar directamente la imagen. Así que está bastante funcional. Y también existen diapositivas de cierre. En este caso, fin de sección y mensaje. Podría estar bastante fácil. También podríamos copiar y pegar la información a otro de los objetos. Utilizar esto como lo requiramos. En síntesis, hay bastantes diseños para aplicar de manera automática con los diseños que ya fueron enviados por la SEP. Y adicionalmente, el apartado del diseñador automático mantiene esa línea gráfica que hemos estado manejando con esto. Así de rápido podríamos hacer unas buenas diapositivas para nuestros estudiantes. Muchas gracias, tengan un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!